¿Conoce usted cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de miércoles 12 de mayo. Y recuerde que hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2, 3 y 4. Hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermería con el objetivo de rendir un merecido homenaje a todos los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta loable labor y que además se desempeñan en la línea frente al COVID-19. La enfermera es una profesión de vocación. Se trata de ayudar a los seres humanos en su proceso de salud de enfermedad. La demanda de pacientes es muy alta y eso implica que el personal muchas veces doble su turno de trabajo, sacrifique a sus familias para poder prestarle la atención a los pacientes. Un policía fue asesinado por un francotirador en el municipio de González Sur del Cesar mientras se dirigía hacia una garita. Se trata de Rafael Ángel Leal Iscano, de 30 años, integrante de la patrulla de vigilancia, el cual recibió un impacto en el abdomen. Leal Iscano quedó herido de gravedad siendo auxiliado por sus compañeros y trasladado hacia un centro asistencial en el municipio de Ocaña, norte de Santander, en donde los calenos confirmaron su deceso. El patrullero Leal Iscano tenía nueve años y cuatro meses en la institución. Hoy en la calle de la capital del Cesar se vivió una nueva jornada de manifestación por los diferentes gremios que se han unido en apoyo al paro nacional. Tenemos ya más de 15 días de estar saliendo a las calles y el gobierno nacional ha hecho caso omiso a las necesidades de todos los colombianos y colombianas. Está presentando una reforma a la salud que lo que busca es que cada uno de los colombianos pague un seguro, imagínense ustedes, por cada enfermedad para poder ser salvado. El gobierno departamental puso en funcionamiento dos plantas generadoras de oxígeno en el hospital Rosario Pumarejo de López. El secretario de Salud, Hernán Vaquero, dijo que las clínicas y hospitales podrán acceder a este servicio mediante un horario previamente establecido. Y que permitirá llenar balas de oxígeno en alrededor de 300 mil litros diarios. Hasta ahora no he recibido nada de ninguna administración gubernamental, ni de alcaldía, ni siquiera de la Casa de la Cultura, del secretario de Cultura, tampoco he recibido nada. Con respecto al tema del escultor Pedro Ortega, hablamos con el jefe de oficina de Cultura del gobierno municipal y esto fue lo que nos dijo. Nosotros reconocemos que lo importante en este momento es brindar la atención integral a Pedro Ortega, es recuperar su dignidad, es rehabilitarlo. Por tal razón, a través de la Secretaría de Salud, hemos gestionado en un centro de rehabilitación muy importante de la ciudad, un cubo para Pedro. El alcalde de la Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, fue elegido como vocero de los mandatarios de los municipios Pedet, de la subregión Sierra Nevada, Serranía del Perijá, para representarlos en el encuentro sobre lo fundamental Pedet con el presidente de la República, Iván Duque. Un hombre identificado como Johnny Alexander Vázquez Montoya, de 28 años, fue asesinado a Valen, hecho ocurrido en la invasión Singapur en Valledupar. Al sitio llegaron dos sujetos en motocicleta quienes sin mediar palabra alguna le dispararon en el cuello y rostro, por lo que fue llevado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, en donde falleció. El alcalde de Valledupar se reunió con jóvenes universitarios que apoyan el paro nacional. Creo que la jornada ha sido favorable en cuanto a que se han presentado una visibilización de que la protesta ha sido pacífica. Para poder decirle al municipio que nosotros como estudiantes no estamos de acuerdo ni estamos instigando en ningún momento el vandalismo. Gracias.